Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión ¿Cuánto tiempo genera? Entonces, el paciente está ahora en este momento Haciendo unos trabajos para bajar todavía la información Y retirar todos los hematomas en la zona Producidos por la ruptura Pero sin una lesión completa Queda tomar varios meses de presión ¿Cómo se corrige esto, doctor? ¿Cómo se corrige? ¿Con operación? ¿Con trabajo? En dependencia, cuando es una disiniciación total Se sale todo el tendón Sí es indicativo de una operación de emergencia quirúrgica Porque se puede retraer el tendón En el caso de Kevin no es una reacción total Sí estamos hablando de un porcentaje del tendón que está comprometido Por el momento podemos ir todavía en un trabajo inmediato de la lesión Que significa disminuir todavía la inflamación Disminuir la potencia funcional Y sacar todos los hematomas que hay posiblemente Posibles en la zona Con un trabajo específico de fisioterapia ¿Para qué fecha se lo prevé tener al jugador de abuelo? Son varios meses de la zona Que no puedo dar una información exacta Pero estamos hablando mínimamente de 3 a 4 meses ¿Está lo que hablamos de Roberto Carlos Fernández? Roberto Carlos Fernández ¿Está listo? Sí, sí, está entrenado normalmente sin ningún problema ¿Cómo está en lo anímico que dice la fiesta? Está bastante mejor Obviamente los primeros pies han estado un poco bolsados Porque sí es una lesión bastante importante Bastante compleja, bastante severa Y es una lesión que no es muy común En el ámbito futbolístico Obviamente sí está ahora un poco mejor Y se encuentra con menos la lucha ¿Estás en el clásico? ¿Cómo se encuentra el total del plantel? Sabemos que es un partido de alta intensidad Golpeado, pisado Bastante bien Bastante bien El único problema lamentable ha sido el de ETA Gracias Gracias Gracias